El salto El salto ¿Cuál es tu nombre? David ¿Primera vez en el mundo de Iramo? Entre más graves va a ser más entretenido Ya po Aquí vamos a ver Que se siente el salto ¿Para que los demás se mativen igual? Así es Ven, con tu mano El salto 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 Uno Dos Tres Un Dos Tres Tres Cadelló Tres 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 ¡Vamos! Ah, ah, chiqui quito so fly Everybody we can so fly Ah, ah, chiqui quito so fly Everybody we can so fly Ah, ah, chiqui quito so fly Oh, de la cara es tu que me la vía Los amigos de barrio pueden desahualse Y hay gente que tal vez Esa es pasión desgraciada Dame el número Total de experiencia No, increíble Hacerla otra vez Super, la recomendaría Si, hasta un rato Que te haya ido muy bien, muchas gracias Ya